¡Suscríbete al canal! Veo que os ha gustado el primer vídeo, así que bueno, vamos a empezar la tercera misión, creo que será esta, sí, vamos a darle a mantener ahí a la E, para empezar la misión y pues vamos a ver el tráiler, no, vamos a ver el prólogo, no sé cómo se llama, vamos a ver el vídeo, bueno. Bueno chavales, pues a eso nos ha dicho que busquemos piezas y tal, y pues aquí nos sale enmarcada, vale, venimos por aquí, cojamos la chatarra y bueno, espero que... No voy a hablar muy alto en este vídeo, voy a hablar más o menos normal porque me duele, ay que me he equivocado, porque me duele la garganta, vale. Bueno, tampoco quiero forzarla mucho que... Que bueno, que tampoco apla, ¿no? Así que bueno, ya sé dónde está la garganta, la verdad es que la primera vez me costó encontrarlo, pero claro, estas dos misiones ya las hice una vez. Si habéis visto el vídeo de Ark, lo explico, y bueno, pues sé que he estado aquí, pero la primera vez me costó un montón de tiempo recoger la punta esta, vale. Así que ahora vamos a venir directo, aquí ya estamos ya, tenemos la punta y vamos a llevársela aquí al jorobado este, al loco. Vale, venimos por aquí y bueno, y veo que me ha gustado demasiado el vídeo, no sabía que iba a encajar también... El videojuego este en el canal y bueno, pues vamos a seguir la misión y ahora voy a explicar un par de cositas. Vale, bienvenido al garaje. Aquí es donde se construirá y personalizará el Magnum Opus. Aceptar. La categoría Arpon aparece marcada con el objetivo de la misión, este círculo verde. Ve allí ahora para instalar el Arpon básico, vale. Así que bueno, venimos por aquí y le damos aquí a Arpon básico. Nos dice que cuesta 15 de chatarra, aquí vamos que tenemos 129, así que aceptamos y compra realizada, vale. Además tiene chatarra suficiente como para instalar un parachoques de embestida, vale. Selecciono la categoría parachoques de embestida. Que nos sale aquí con el objetivo de la misión y le damos al cutre. Compra, vale. Perfecto, vale. A ver que nos dice ahora, ahora. Cuando haya acabado, pulsa Q para salir del garaje. Vale, perfecto. Oh, ella va a necesitar nitroso. No sé cómo, pero... Nosotros vamos a necesitar las partes. Solo nos ayudamos. Es fácil con el Arpon. Sí, pero primero... Los Crotus de la guerra de los chicos están ahí. Y si no nos desplazamos los números, ¿por qué significa el final de vosotros, yo y el Magnum Opus? Vale, hagámoslo. Vamos aquí a la R. Siempre le dejo la R pillada a montarnos. Y vale, pues bueno, nos dice que vayamos a por... A por esto, a reventar esto, a... A testear el... El Arpon, ¿no? Así que bueno, le damos aquí. Espera, 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 que se me ha olvidado cambiar de... Se me ha olvidado cambiar la de esta. Pero bueno, antes que nada, este vamos a cargarlo así. Todavía no nos ha dicho nada del Arpon, ahora que caigo. Vale, nos bajamos por aquí. Y vamos a recoger la chatarra que, bueno, que hace falta. Esto sí, me parece que le voy a bajar un poquito más los gráficos, porque... Me está dando ahorita como pequeños lagazos. Normal, vamos a ponerse lo normal. Vale, se sigue viendo bien. Así me va bien, me va a 60 FPS. Así va mejor, venga. Vale, vamos a ir por aquel que parece que está más cerca, ¿no? Vale, venimos por aquí. Y bueno, chavales, pues me he creado un Facebook, ¿vale? Para la gente que no... Que no tenga Facebook. Que no tenga Twitter que diga. Pues me he creado un Facebook, ¿vale? Lo dejaré en la descripción. Y, pues, la verdad es que... Que no sé muy bien cómo funciona el Facebook. La verdad es que estoy un poquito perdido. No sé manejarlo bien. No sé cómo se configura y tal. Y bueno, pues eso. Que ya tengo Facebook. En la descripción lo dejo. Y, pues, ya está. Me pedí petición de amistad y tal. Pues ya os voy aceptando yo. Otra cosita. La serie de Ark seguramente para mañana subiré el último vídeo, ¿vale? Mañana será el último día de la serie. De episodios de la serie de Ark, vamos. Y, pues, para que lo sepáis. Y, pues, ya estoy pensando y de ahí para la segunda, ¿vale? ¿Dónde dice que está? ¿Arriba o abajo? Eh... Ah, vale, vale, vale. Explora el campamento. Vale, esto no tiene nada que ver que yo me he venido aquí. No sé por qué. Pero la misión no... No, estáis que estoy hablando y, pues, como que me distraigo. Y entre eso es que tengo que estar controlando la voz que... Que me duele un montón. Que parezca que no, pero me duele... Me duele la garganta, en serio. Vale, a ver. Aquí tenemos chatarra. Vamos a cogerla. Ahí. Perfecto. Y nos vamos para la misión, ¿vale? Que bueno, está el coche. La verdad que está el que me ha venido. Ahí está. Rompiendo... Rompiendo piedra aquí. De todo. Quieto, 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 quieto. Vale, perfecto. Ya, pues, dice, explora el campamento desde el puesto de observación. Así que, bueno, pues, vamos a venirnos para acá, para el puesto de observación. Vale, a ver, si me ha atravesado. Que vamos. Vale, pues, ya estamos aquí, a ver qué nos dice. Vale. A ver, nos da aquí los prismáticos y, pues... Bueno, esto de esta parte no lo voy a leer, porque me da la garganta y la verdad es que es muy largo. Así que, bueno, lo dejo aquí un poquito. Le dais... Le dais vosotros al pausa, ¿vale? Y, pues, lo vais leyendo. Aquí está el francotirador de... De campamento. Aquí está el cañón incendiario, ¿vale? Y allí está el gritón. Vale. Al uno. Y se guardan los prismáticos. Y dice, perímetro del campamento. El perímetro del campamento suele estar protegido por varias defensas. Al acercarte al campamento, dichas defensas pasarán a estar en alerta. Si el medidor de alerta se llena por completo, las defensas se reforzarán, volviéndose mucho más peligrosas. Así que, bueno, ojito con eso y cuidadito. Vale, venimos por aquí a nuestro... A nuestro marco de nuevo punch. Vamos a liarla, por lo visto, ¿no? A ver, a ver, a ver. Se me va al control, ¿eh? Me voy a meter por aquí y tampoco hace falta, ¿no? Se nota, o no eres también práctico, ¿no? Vale, pues venimos por aquí. Dice que eliminemos al francotirador. Vamos a hacerlo, guapo. Uff, qué guapo, ¿eh? Y ahora para el otro vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Me he chupado bien, me he chupado mucho. Bueno, tiramos para abajo. Ahí está. ¿Qué dice? ¿Que se va a quedar enganchado o qué? Perfecto. Ahora me parece que venía la parte mala, que era el tío ese que empezaba a gritar. Pero bueno, no hay problema. No entiendo para qué no la puerta tan débil. Tanta protección por dentro y luego la puerta. Vale. Gritón alertado y pues nada. Cuando te acerque a un gritón, este se pondrá en alerta. Al medidor de alerta se llena. Los guerreros cercanos se reforzarán, volviéndose más peligrosos. Bueno, ya intenté cargarme la otra vez, pero la verdad... Es que... No puede, no me debo. Venga. Ahí está. Aquí le metemos ni taponazo a estos. Madre mía, ya sí. Ya sí. Tiene que irnos para y chavales, ya. Madre mía, como da su... Uf, qué tema de tío. Ya he llegado al límite. Uff, madre mía, qué tensión, ¿eh? Es que en verdad... Es que en verdad como no la da en su momento... Justo, pues te meten un taponazo. O qué, vamos. Flipa, a ver. Vale, perfecto. Nos dice... Vale, este podemos... Vale. Y dice que... Venga, gritón. Ahí está. Sí, señor. Venga, y la próxima vez que grita. Ahí está. Vamos a coger la chatarra por aquí. Tenemos una de 10. Opcionales, ¿vale? Y bueno, vamos a buscarla porque la verdad es que la chatarra me va a hacer falta. Vale, aquí hay otra. A ver, por aquí afuera. En la puerta. No, aquí ya parece ser que no. No sé dónde puede haber más chatarra. Por dentro, supongo, claro, pero... Pero por aquí afuera también tiene que haber más, ¿no? Ahora esto, ¿eh? Mantener, recojar, reliquio, ¿vale? Eh, rotar. Max. Te echamos de menos. Vuelve pronto. Vale, este era su coche, ¿no? Así que supongo que esto sería... No sé, no... Estoy un poquito perdido ahora mismo. No sé cuál sería su coche. Supuestamente lo metieron aquí, el coche suyo, ¿no? Pero bueno, pues eso sería la... Algo que tendría puesto, ¿eh? En el... En el coche. Una fotito así de recuerdo de su familia. Y bueno, pues aquí sigue la acción. Tiene que decir que tiene un cuchillo. Cuidado, tío, que tiene un cuchillo. No te distraiga. Ahí está. Pero que dice, si le he dado, tío. Vale, vale, vale. Aquí yo le meto todo, yo le meto todo. Ya está. No me voy a usar ningún patrón. Solo defenderme. Uff. Este, este... Este amarillo mete, ¿eh? Cuidado, cuidado que mete. Ch, ch, ch. Cuidado. Madre tío, que te distraiga. Por fin. Vale, vale, vale. Ahí está. Perfecto. Vale, no voy a coger ni el cuchillo. Ese, madre mía, que también te se ha juntado aquí. Vale, a ver, mira, ahí veo... Aquí veo... De esto veo chatarra. Así que vamos a cogerla. Vamos a mirar un poquito por aquí. A ver si hay... Aquí encima que no se vea. Vale, parece ser que no hay más. Vamos a subir por las carreras como las personas normales. No como antes, que parece ser muy gato. Vale, pues venimos por aquí. A ver... Emblema de... No, vale. Esto se rompía, ¿no? Sí. Vale, dice opcionales. Tres emblemas. Llevamos uno. El agua. Vamos a quitarle todo el agua a este. Tampuno. Esto va a ser... Menos nada. Vamos a quitarle el agua a este del grifo y ya está. Tampoco quiero desvelar. Quiero desvelar nada. Vale, mira, aquí tenemos más chatarra. Perfecto. Cuatro de diez. Ojo, que día es mucha tela, ¿no? A ver, por aquí... Nada. Por aquí tampoco. Pues seguimos. A ver ahí, lo harto de esto tampoco. Vale, vale, vale. Mirá, pues seguimos por aquí. Vale. Aquí adentro quizá. No, aquí adentro es donde me manda la misión, ¿no? A ver. Por aquí no hay chatarra en serio esto, ¿eh? Solo funciona. Por aquí arriba no hay chatarra. Ah, mira, sí. Bueno, aquí hay munición. Vale, pues munición. Tenemos un pincho y una munición de escopeta. Como no viene siendo un cartucho, ¿no? Vale, pues nada. Pues vamos a bajar para abajo. Hombre, claro, no vamos a bajar para arriba, ¿no? Y me he partido las patas. Vale, esta va ya a saltar con más cuidado porque si no sabe lo que le espera. Vale, venimos por aquí. Chatarra nacional cinco de diez. Y pues a ver si conseguimos las... Las diez, ¿no? Así que por aquí, aquí vemos munición. Vale, allí vemos a chatarra. Ah, mira, hay un emblema de eso. De escrotu y, pues, vamos a meterle un tirito a esto. Ahí está, perfecto. Emblema dos de tres. Chatarra creo que serían seis de diez, ¿no? Si no recuerdo mal. Vamos para arriba. ¿Y qué nos dice? Destruye la bomba de petróleo. Vale, vale, vale. Destruye la bomba de petróleo. Pues vamos para arriba. Vale, bueno, pues, ahí queda eso. Que tío, más intrigante, ¿no? Que viene aquí de pronto y desaparece y está como siguiéndonos, ¿no? Está como... A ver, furia. Max aumentará su furia al ensasarse. En combate es cuerpo a cuerpo. Es cuando Max acumule furia suficiente, entrará en modo furia y sus golpes serán más poderosos. El modo furia de Max se acabará con el tiempo o cuando haya derrotado a todos los enemigos. Vale. Pues nada. Vamos a activarlo, ¿no? Vale. Actuar con pincho. Ahí está. La metemos aquí, por aquí. Un poquito a cada uno, otro poquito a este, otro poquito al otro. Vale. Soflamos. Madre mía, madre mía, madre mía. Mira, que te voy a ser presionada, ¿eh? Uf. Primero tiro lo más rápido. Te para ahí. Vale, vale, vale. Ahí está. Cuidado, querido. Ahí está. Joder. Si es que vamos a ver. Estoy tirando. Y el último. Madre mía, madre mía. Qué tío más bestia, ¿no? Vale. Niño de furia y tal. Bombas de petróleo. Destruye la bomba de petróleo reventándola con... Una lata de combustible, vale. Aquí está la lata. Perfecto. La animamos por aquí y la damos a la F para encenderla. Ok. Pues nada. Una explosión ahí. Impresionante. Y, bueno, tío. No le pasa nada. ¿Qué le va a pasar? Vale. Campamento de bombeo resaca desmantelado. Destruye la bomba de petróleo. Los aliados han ocupado el campamento y realizarán envíos regulares de chatarra. Bueno, como que esto ya es nuestra base. Ah, se me ha olvidado romper los emblemas. Y conseguir toda la chatarra. Pero bueno. Supongo que podré... Por ejemplo, ahora. Imagínate, ¿no? Cuando se van a venir aquí, por ejemplo. Aquí al live. Veis ahí, chatarra. Pues supongo que sí que... Que podré... Que podré seguir recogiendo la ayuda. No pasa nada. Vale. A ver, por aquí. Por aquí a por donde hemos venido. Aquí no hay nada. Aquí tampoco, ¿no? No, aquí tampoco. Ah, mira. Aquí está el otro. Vale, pues lo rompemos y ya está. Atrás de atrás. Ya. Sin problema. Vale. Ahora aquí. Es el último sitio que falta, ¿no? Sí, ya no nos falta nada más. Vale, aquí tenemos más chatarra. ¿Y cuánto tenemos en total? Ocho. Me faltan dos, pues no. Bueno, no sé dónde podrán estar. Pero bueno, la misión nos dice que volvamos al Magnum Opus. Aquí a nuestro vehículo. Ah, iba a beber agua, tío. Vale, guardando. Y reúnete con el misterioso morador del paro. Ah, vale. Ok, venimos por aquí. Venimos por aquí. Vamos a parcar para otro lado. Que sale por este sitio y no tenemos que dar la vuelta a todo el coche porque somos tontos luego. Vale, pues vamos para arriba. Ahí está. Haciendo un poquito de aquí de parkour. Bueno, de parkour. Ya me entendéis todo, ¿no? Vale, ahí está. Vale, 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 vale. ¿Cómo se ve, eh? Madre mía. Está hecho el juego perfecto, eh. Qué gráfico tiene. Y eso que lo tengo es normal. Imaginaros, es muy alto, eh. Ah, there you are. Shifter of sands. Letter of blood. Remnants of a ruined past. You say you seek the planes of silence. But do you not wander them right now? The remains of your life. A perpetual flight. An escape from all that is human. Until one day. The planes of silence end. And you begin. You have a purpose in this life, my friend. Although you fear to dream it. But pain will come. Much more pain. Before this purpose to you is made. Manifest. You know nothing of me. Look behind you. At dune after dune of drifting. Half forgotten terrors. You flee them always. These past phantoms. And the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason. Deep inside. Twisted around horrors from which you run. Lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you didn't go yourself. And lay bear your true promise. Vale, bueno, pues. Pues nada, lo de la fuerza interior y tal. Como digamos, para mejorarnos la estatus del muñeco, la fuerza y tal. Así que bueno, canalizar mejor la habilidad de Max para estar más tiempo en modo furia. Bueno, sí, la verdad es que esto estaría bien, ¿no? Si vienen muchos tíos. Sí, esto me gusta. Mejora la habilidad de Max para causar más daño con arma cuerpo a cuerpo. Mejora la habilidad de Max para gastar menos combustible al conducir vehículos. Para conseguirme chatarra a saquear. Vale, mira, esto de la chatarra está bien para luego mejorar el vehículo. Mejora la habilidad de Max para conseguir más agua de las fuentes de agua. Esto también está muy bien, ¿eh? El rango de leyenda Max. Esto es lo que significa. El metabolismo mejora la vida de Max para recuperar la salud con la comida. Vale, como venía de nuevo, porque nosotros usamos la bebida. Longevida mejora la habilidad de Max para aguantar más daño al aumentar su salud máxima. Intuición. Vale, pues nada, vamos a meterle aquí lo de la... Lo de la bebida, ¿no? Lo de que consigamos más agua y tal. Y pues ya se ha ido el loco. No, lo que están todos aquí en este juego, la verdad es que... Que no se salva ni uno. Ni nosotros, ni el protagonista se salva, vamos. Vale, pues venga, espabila que tengo que darle algún botón o algo. Ah, supongo, no sé. A lo mejor no y ha sido casualidad, pero yo le he dado el click y ya está. Nueva biografía, Grifo. Pues nada, la dejo aquí. Y el que lo quiera leer, que le fuera a dar pausa y que lo lea. Que ahora mismo no estoy para perder el tiempo leyendo, que si no... Bueno. Pues ya me entendéis. Si no va mucho tiempo del vídeo, mira, pues ya han pasado los coches. Vale. ¿Dónde está el coche? No, no lo ha pasado. No, no lo ha pasado. A mí será Chum. Cuando te separes de Chum, usa el lanzabengala para señalarle tu posición. Acto seguido llegará con... Ah, llegará con el magnum. Pues ya me acuerdo, si es verdad. Ahora tiraba la bengala. Sí, sí, sí. Vale, bueno, y por aquí viene ya. Ahí está. Madre mía, qué conductores. Qué conductores estamos hechos, chos. Vale. Vale, bueno. A ver qué nos dice. Usa el límite, eh. Vale, usa el garaje para instalar el turbo del nitro doble. Vale, si le damos el escape, como que entramos al garaje, ¿no? Vale. Ahora vamos a instalar el turbo en el magnum opus. Selecciona la categoría turbo para instalar el turbo nitro doble. Nada, turbo. Y aquí el primero, turbo nitro doble. 35. 35 de chatarra que nos han quitado. Vale. Enquitado, bautizémoslo. Que ruedas el santo vehículo. Prueba el turbo nitro doble. Vale, vale, vale. Ya lo pruebo. Está probado. Eso es bastante bueno. Vamos a ver aquí donde nos manda aquí el roco este. Ahí está, hemos gastado uno. Nos queda otro. Perfecto, madre mía, que ruedas. Guau. Bien guapo, ¿no? Vamos a ver la embestida. Ah, no le he dado, tío. Vale, a ver si conseguimos darle. Oh, tío, 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 tío. Es que no, es que necesitamos, necesitamos. Ahí está, ¿no? Uf, tío, 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 tío. Vale. Ahí está. Ok, por aquí. Y... Otra embestida. Sí, señor. Le damos a la E. Ah, vale. Misión de historia completada. Una obra justa. Los trabajos de mejora del Magnum Opus progresan adecuadamente. Pero le falta alma. Necesito un motor V8. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a ponernos por aquí. Vamos a darle aquí a este a que lo repare y vamos a conseguir la chatarra del suelo. El menú de mejora de Max ya está desbloqueado y se encuentra disponible en el menú pausa. Aquí podrás mejorar el equipo, bla, bla, bla. Vale, el aspecto. Este es un poco, a ver. Max. Bienvenido al menú de mejora de Max. Las mejoras y técnicas se desbloquean aumentando el rango de leyenda de Max. Y pueden obtenerse con chatarra. Ok. Mejora de guantes, nada. No tenemos guantes. Nivel 4, ¿qué nivel tenemos? No lo sé. Vale, las chaquetas. ¿Y esto qué es? Las chaquetas. Así, así, así. Más cani, más cani. Madre mía, tío. Qué tío más cani, ¿eh? Así, sí. Así, sí. No, en verdad está más guapo. No, no sé. Está guapo de las dos maneras, muñeco. Vale, mira. Así está me guara. Venga, uno contra uno sin camiseta. Vente. Vente. Venga. Joder. Joder. Pues no ha durado poco, lo yo. Se me pongo la camiseta, compañero. Vamos a dejar de vacilar que al final nos matan. Vale. Pues vamos a volver a la... Allí a lo verde, que supongo que será nuestro... Nuestro campamento. El... Sí, el barco acá es... Derrumbado al revés. Y terminamos allí el episodio, porque creo que ya llevo al menos media horita. Seguro lo tengo que llevar. Así que le metemos aquí al nitro tope, chavales. Madre mía, cómo revienta esto. Cómo revienta esto, señores. Sí, señor. Y... Uy, la piedra. Madre mía. Madre mía. Uf. Nomás que acaba de arreglarlo. Si no, ahora mismo ya estaríamos muertos. Y se ha escondido. Es que se ha escondido. No me he fiado. Pero como que lo he visto siguiendo ahora. No me he se ha escondido. Este ya sabe cómo me voy a ir al fía. Uf. Madre mía, qué colazo. Y bueno, chavales. Pues espero que os haya gustado el episodio. Así que bueno. Espero que lo comentéis. Que lo matéis. Y que un saludo a todos. Y a ti. ¡Suscríbete al canal!